Triste noticia, tiene que ver con el fallecimiento de un bebé en la zona de Yaguareté Forest, en San Pedro. Carlos Aquino, contanos por favor. Sí, buenos días, Cito. Y realmente hay mucha consternación de parte de la gente de Yaguareté Forest con este hecho que ocurrió el lunes en Yaguareté Forest, una beba de tres meses que necesitaba ser trabajada en forma urgente a Asunción ya que estaba intubada y el puesto de salud, en este caso donde funcionaba la atención primaria de la salud, APS, de Yaguareté Forest cuenta con una ambulancia, inclusive cuenta con un chofer. Te escucho muy lejos, bueno, se perdió la comunicación con Carlos, vamos a retomar la falta de chofer. ¿Cómo puede ser que la falta de chofer de una ambulancia genere este tipo de cosas, Cito? Esto es una negligencia brutal y le costó la vida a una beba de tan solo tres meses porque, bueno, si hay ambulancia y no hay un chofer disponible, alguna solución tiene que dar el director del hospital, ¿verdad? No se puede permitir que se pierda una vida de esta forma. Historias de ambulancias que estaban sin combustible, historias de ambulancias que hay que pedir al intendente, exacto. Esto por falta de chofer. Carlos, retomamos, contanos, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el chofer? El chofer está en Yaguareté, pero lo que pasa es que hay una comisión que no le permite asumir su función a este chofer que fue andado hace casi un año. Sin embargo, la región no soluciona este problema. Entonces, como que la comisión no le permite al chofer, él no se podía ir a subir a la ambulancia y llevar a la criatura. ¿Comisión de qué, Carlos? ¿Comisión de vecino o comisión de qué? Comisión de vecino, evidentemente, Cito. Y entonces recurrieron al hospital de Santa Rosa, que de su ambulancia estaba en Asunción también llevando pacientes. Llamaron al administrador de la segunda región, el señor Antonio Venenas, quien autorizó que el chofer de Santa Rosa vaya y utilice la ambulancia para hacer trasladar la DEVA. Sin embargo, cinco personas de la comisión nuevamente impidieron que se haga esto y la DEVA falleció. ¿Y estas personas de la comisión están identificadas, Carlos? Están identificadas, Cito, están bien identificadas. Rubén Marín, por ejemplo, uno de ellos es un docente de dicha comunidad. Estamos justamente camino al lugar para tener más datos al respecto. Porque tendrían que ser imputados. Tendrían que ser imputados estas personas que impidieron que el chofer pueda transportar a la niña. Porque acá quien tiene que definir este tipo de cosas es el Ministerio de Salud, no una comisión de vecinos. Totalmente. Además, ayer, anoche, hablábamos con los padres de esta vela telefónicamente y nos decían que es una lástima, porque tenía muchas posibilidades de que esta nena pueda salvarse al llegar a Asunción. Porque el problema era que tenía que llegar en forma urgente. Pero esto mismo, sino que los padres también son de esa misma comunidad. Sí, sí, yo entiendo cómo funciona eso. Entonces, hay una coordinación esta mañana, se prepara una manifestación en el lugar. Y también han anunciado que van a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se tome medidas. Y también se aguarda una sanción de parte o un sumario, al menos. Rubén Marín es docente y depende del MEC o es docente y no tiene rubro. ¿Tenés alguna idea de eso? Rubén Marín es un docente. De hecho, es asalariado del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, es brutal lo que estás relatando, porque en realidad aquí estamos hablando de un grupo de vecinos que lo que hizo es hacerse responsable del fallecimiento de esta beba, porque no permitieron que el chofer la pueda transportar. Y debería ser investigado por la justicia inmediatamente. Y el Ministerio tendría que solucionar este problema que trata ya de casi un año, Fito, de que esta comisión tampoco le permita al chofer nombrado por la región y por el Ministerio de que asuma sus funciones como... Esta comisión no le paga el sueldo al chofer, ¿verdad? Claro que no, es un rubro del Ministerio de Salud. Y la ambulancia está ahí, no se utiliza, porque a la comisión no le gusta el chofer que fue nombrado. Él y obtienen su candidato, entonces impiden toda la gestión. Bueno, la comisión es responsable o debería ser investigada su responsabilidad en el fallecimiento de esta beba. Terrible. 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 Sud Stripe. Adole.